Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Ya listos y listas? Bien, vamos a esperar que los demás se conecten para dar inicio. ¿Qué tal, Cintia? ¿Cómo has estado? Muy bien, Nick. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Su fin de semana. Gracias. Mercy, ¿qué tal? Hoy no la veo haciendo flores. Ah, no, ya no. Ya me cansé. Está bien. Estamos descansando en este momento. Sí. Está bien. Me parece que hay que tomar recesos también. Los necesitamos. Bien, esperamos que los demás se conecten. Van a arrancar con lo que tenemos para este día. No la veloz. No la veloz. No la veloz. Buenas noches, Samuel, Gelen, Marvin, Rosa. Buenas noches. Buenas noches, Juan Jerónimo. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, 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 perfecto y claro. No, perfecto y tigo, Eva. Ahí está, ahí está todo tigo. Perfecto y tigo, así es. Bien, ya casi arrancamos, solo esperamos. ¿Y qué tal de fin de semana? Bien, bien, gracias a Dios. Descansado, relajadito por ahí. Qué bueno, qué bueno. Bien, en honor al tiempo, si gustan, arrancamos con lo que tenemos para este día. Este día está un poquito cargado. Hemos venido en primera y en segunda. Hoy creo que vamos a poner hasta la velocidad 24. Para aquellos que tienen relación, traducido, como que es camión, vamos a irnos hoy. Eso sí, si usted me dice, Miguel, bájele un poquito a la revolución, lo hacemos y vamos platicando por ahí. Vamos a iniciar en esta noche con lo siguiente. Permítanme. Permítanme que estamos exactamente todo esto. Ya lo vimos, 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 ya lo vimos y no, no lo hemos visto. Aquí nos quedamos. se recuerda que aquí estamos en la etapa de interacción y decíamos cuál fue el problema subyacente que generó el obstáculo inicial e hizo que el visitante buscara nuestra ayuda y cómo lo podemos o cómo lo puedes ayudar a resolverlo y aquí estábamos poniendo casos de la vida real bien así al estilo esa serie donde veíamos qué elementos necesitamos para ayudar a cada uno de nuestros clientes potenciales y clientes que ya tenemos como fieles pero viene el otro elemento acá y el elemento es que en esta etapa debemos tener un diseño web útil y humano es esencial el diseño web si usted observa acá vienen tres elementos que hemos puesto el primer elemento una computadora de escritorio segundo elemento una tablet tercer elemento un dispositivo un teléfono son los tres elementos escuchaba hace poco la historia de Steve Jobs cuando Steve Jobs es recontratado a la empresa de Apple viene Steve Jobs y le dice vamos a hacer algo diferente y pone un cuadrante en el cuadrante escribió como primer elemento una computadora de escritorio y obviamente se fue diseñando de una mejor manera las computadoras Apple las iMac esto permitió que las iMac tuvieran un protagonismo tan importante que han escuchado ustedes de la serie Toy Story digo serie porque fueron varias películas al final vieron alguna vez Toy Story 1 2 3 el regreso de Toy Story Toy Story contraataca los hijos de Toy Story etcétera no han salido todas esas pero van a salir pero vimos la 1 y la 2 por ejemplo la 1 fue creada en las computadoras Apple fue creada después de que llegue Steve Jobs y dice necesito que diseñemos una computadora potente en el área de diseño hoy por hoy el mejor equipo que hay en el área de diseño es el equipo Apple las iMac entonces viene y dice Steve Jobs vamos a crear en el primer cuadrante las iMac segundo cuadrante vamos a tener un dispositivo más grande y van a ser las tablets o las tabletas o las iPad y crean las iPad era una computadora pero no con la potencia que tenía una computadora y sacan las iPad las iPad fueron buenísimas y son muy buenas todavía hasta que llegó Samsung y le hizo la competencia eso es otro día lo platicamos pero dejémoslo ahí donde Steve Jobs hace las iPad y ya tenía el segundo diseño y el segundo producto Apple vendía una gran cantidad de productos para ese momento ya llevaba dos el tercer producto dice ok la iPad es demasiado grande para andar en el bolsillo entonces vamos a crear los teléfonos iPhone y crearon los teléfonos iPad el iPhone obviamente fue de lo primero que hubo y los primeros teléfonos donde usted podía ampliar la pantalla donde usted podía tomar fotografías donde ya tenía un GPS ya tenía un navegador la 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 y todos los elementos que tuvo el iPhone pero quedaba un último cuadrante ¿alguno de ustedes sabe cuál era? falta un producto de Apple los relojes eso salieron después eso salieron después ya no vivía el iPhone también gracias ese el iPhone si ya estaban todos los elementos pero hacía falta escuchar música entonces había que crear el dispositivo para escuchar música y viene Apple y se centra en esos cuatro productos nada más voy a ir a otro ejemplo hay una escuela superior de educación educación acá que tiene solo tres carreras no más licenciatura en economía y negocio ingeniería en economía y negocio y jurisprudencia nada más y es una institución muy buena de escuela superior de economía y negocios la mensualidad es económica seiscientos y fracción mensualmente y pues ellos se dan el lujo de decir solo tenemos tres carreras no más mientras que todas las demás universidades tienen la carrera uno la dos la tres los hijos de las carreras y todas las derivaciones de las carreras ellos se hicieron tan exclusivos que dijeron con tres carreras viene Apple y dice nosotros somos muy exclusivos y solo vamos a tener cuatro productos hoy después que ya tienen los auriculares después que ya tienen los smartwatch y fueron creando más pero cuando en ese momento llega Steve Joe nuevamente a ser contratado se hace de esta manera y logra tener un impacto enorme cuando crean Toy Story y después la saga ¿verdad? de Toy Story ahora ¿por qué traigo todo esto a colación? porque nuestro producto nuestro diseño web debe ser útil muy humano donde es A B C sin complicaciones por eso Steve Jobs dijo si un niño de cuatro años logra manejar uno de mis productos el producto tiene un éxito si un niño de cuatro años no lo logra manejar el producto es un fracaso hoy le digo lo mismo al momento de hacer nuestro Inbound Marketing donde debe ser lo más sencillo posible pero con elegancia lo mejor que puede haber en la sencillez ofrece una experiencia conversacional que guíe al usuario tu contenido sin crear más trabajo para tu equipo hay páginas tan buenas con tanta información buenísima pero el problema está que usted se pierde cuando entra a ellas usted anda buscando algo y se pierde porque tiene un menú desplegable que ese menú desplegable le lleva un montón de cosas cuando las páginas deberían ir más en la línea de íconos ¿por qué? porque los seres humanos asociamos más lo visual que el texto recordemos un poquito acá ¿cuántos de ustedes utilizaron Office 2003? no me voy a ir más atrás quedémonos en el 2003 ¿se recuerdan en el 2003 que era un menú contextual o un menú desplegable? le daba clic en inicio y se desplegaba hacia abajo todas las opciones le daba clic en insertar y se desplegaban todas las opciones viene Microsoft y entiende lo entendió en el 2007 fíjese viene Microsoft y dice momento ya no vamos a tener este producto así sino que vamos a crear un producto donde le vamos a llamar menú cinta y el menú cinta todo va a ser a través de íconos si a usted le obligaran a trabajar otra vez en el 2003 si usted lo hizo fácil lo va a lograr pero si usted no utilizó Office 2003 usted va a decir no entiendo nada ¿por qué? porque es complejo el estarlo utilizando lo mismo con las páginas web al momento de estar diseñando una página web diseñémosla lo más atractivo posible y lo más sencillo posible y obviamente debe ser un diseño que se adapte a la computadora que se adapte a la tablet y que se adapte al dispositivo móvil en estos tres elementos vamos a lograr una adaptación apropiada para que todos los usuarios tengan la facilidad de comunicarse con nosotros por lo tanto logramos que el diseño sea amigable con las personas si usted está empezando o perdón el cliente está empezando a confiar en usted use esa confianza para guiarle es fácil cuando ya llegamos a crear la landing page y le decimos al cliente usted va a navegar a través de nuestra página web y usted va a encontrar el icono tal el icono tal el icono tal de los productos que nosotros estamos ofreciendo o de los servicios que nosotros brindamos a medida que los prospectos comiencen a definir y a ponerle nombre a su problema u oportunidad alínea su contenido conforme a ello cuál es el problema que vamos a resolver con nuestro producto cuál es la situación que el cliente está necesitando una respuesta con base a eso usted va a empezar a crear su campaña pero cómo sabemos cómo la vamos a crear más adelante lo vamos a ver este día también pero ya lo vimos en marketing con el buyer personas donde nosotros ya conocimos un poquito de todos los problemas que se pueden dar y nos inventamos hasta problemas que dijimos y si el cliente no puede leer pero si reconoce imágenes enséñele a una persona que no puede leer un billete de cinco dólares y sabe que es de cinco dólares sí y no perdónenme la expresión no tan fácil nos lo bajamos lo mismo todo esto es a través de imagen vamos a llegar a las nuevas generaciones las nuevas generaciones todo es imagen 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 no es tanto texto ¿por qué? porque hoy queremos todo en automático la generación alfa 2010 en adelante puede tener su atención máximo 12 segundos si puede tener la atención 12 segundos imagínese cómo se nos complica todo ejemplo de las complicaciones perdón me están escribiendo que tienen problemas para ingresar imagínese con las complicaciones que se puede tener por ejemplo en este caso cuando nos cae un mensaje a whatsapp y es un audio de cinco minutos ¿qué hacemos? en automático le ponemos por dos rara vez escuchamos un audio tan largo por uno y después ni entendimos lo que nos decía y nos tocó volver a escucharlo pero estamos felices que podemos adelantarlo por dos si pudiéramos por tres o por cuatro seríamos más felices todavía ¿por qué? porque hoy el medio es rápido 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 hagamos las cosas sencillas pero que tengan un gran impacto en las personas y solucionemos los problemas de ellos evalúe las mejoras las mejores maneras perdón de checar a nuestros clientes potenciales y conectar con la publicidad de pago por eso dijimos necesitamos hacer una inversión ¿por qué? porque esta es la publicidad de pago pero esta publicidad de pago me va a permitir tráfico de personas y me va a permitir también alinearme con ellos y obtener mejores beneficios como empresa céntrese por favor haga esto céntrese en obtener más información sobre los prospectos no sólo lo que dicen tus buyer personas no sólo lo que usted creyó que iban a decir o no sólo lo que usted creyó que iban a tener sus clientes sino que centrémonos en obtener más información se recuerdan que en marketing vimos la aplicación o la herramienta constant contact y si no recuerda de constant contact recordará que vimos la get response si no se recuerda vamos a buscar los videos por favor y volvamos a ver le traigo el resumen en estos en estas dos herramientas nos permitían crear formularios para que eran los formularios estos formularios me permiten conseguir la información que estoy requiriendo de mis clientes si que me ponga su nombre que me ponga su correo me ponga su contacto wow ya la hicimos porque con esos elementos yo tengo ya clientes potenciales a los que puedo llegar de manera más oportuna y ya vamos a ver también que otros elementos le pudiéramos agregar en este proceso recopile datos sobre ellos para comenzar a personalizar su experiencia con usted y con su empresa recopilemos toda la información que podamos porque esto nos permite atenderles de mejor manera si yo sé que a Marlene le gusta el color azul yo voy a ver todos los productos en color azul para que ella esté feliz y me compre los productos Miguel pero si es un mouse si pero si a ella le gusta el mouse perdón el color azul me vas a comprar el mouse azul porque es único porque es exclusivo si le vendo una rosa le puedo llevar una roja y Marlene me va a decir no roja pero como le gusta el azul aquí está una rosita de color azul y Marlene me va a decir gracias Miguel porque es única la pintaron o la consiguieron cualquiera de las opciones pero estoy llegando a mi cliente con gustos y preferencias puntuales de ellos por lo tanto necesitamos atraer interactuar y deleitar en la etapa de deleite puede o podrá consolidar la relación con el cliente porque ponía el ejemplo de la rosa de color azul aquí yo llegué al corazón de Marlene aquí yo llegué a lo que a ella le gusta y ella se está deleitando con la rosa de color azul con el mouse de color azul con el mouse de color azul con la carcasa de su teléfono de color azul etcétera perdón no sé si le gusta ese color Marlene pero lo utilizamos de ejemplo si adivinamos ok continuamos en este caso tenemos ya las tres etapas atraer interactuar y deleitar en la etapa de atracción si centra sus esfuerzos en deleitar a los clientes ellos les recomendarán con sus amigos y esto es lo que necesitamos el mayor impacto que vamos a tener en marketing tradicional en marketing digital son las recomendaciones porque una persona que nos esté recomendando significa que nuestro trabajo estuvo 10 de 10 y ese 10 de 10 significa que ellos nos van a ir recomendando y muchas veces nuestros clientes se van multiplicando a través de recomendaciones muchas veces nuestros clientes se van multiplicando porque conseguimos el contacto de uno de ellos y este nos recomendó con otro nos recomendó con otro etcétera hubo una empresa en El Salvador que proponía que usted iba a poder leer un libro de 200 páginas en 20 minutos ¿alguno le escuchamos? solo fui yo ok los que no le escucharon hoy se lo comen iba a leer la página perdón el libro de 200 páginas en 20 minutos si usted me dice no se puede Miguel si se puede le comento que si se puede busque en internet hay un montón de tutoriales esa es tarea adicional al Inbound Market pero en este elemento de leer las 20 páginas perdón las 200 páginas en 20 minutos ellos le decían a usted cuando entraba le podemos hacer un descuento hasta del 25% si usted nos recomienda a 10 personas que puedan tomar nuestro curso valía 1800 dólares que le descontaran el 25% y le decían aún más y si de estas 10 personas 5 nos compran el el paquete o el curso que brindamos le hacemos un 50% de descuento que daba en 900 dólares dígame si no nos animábamos a darle toda la lista de amigos emocionado a contar de que nos descontaran 900 dólares la empresa no perdía la empresa su punto de equilibrio eran 900 dólares pero no sacaban a cuantos ya y esto lo lograban y obtenían beneficio de ellos pero nosotros salíamos ganando porque con 5 habíamos logrado un descuento de 900 dólares es cierto pero eso es lo que nos hicieron creer lo mismo usted debe hacerle creer a sus clientes que está obteniendo un beneficio cuando le está recomendando a alguien y esta recomendación de alguien permite que vayamos obteniendo mejor ventaja y mayor recurso aparentemente así es aparentemente ganamos aunque si ganamos pero en apariencia al final ese es el juego que hacen las empresas con nosotros y es lo que nosotros debemos hacer incorrecto no el punto de equilibrio ya está fijo y nosotros podemos avanzar sobre este punto de equilibrio por lo tanto busquemos que nos recomienden con amigos ¿cómo es el Inbound Marketing en acción? veamos cómo es esto recuerden en el mundo el Inbound Marketing o el Inbound los prospectos no quieren sentirse forzados a hacer una compra quieren información prueba de ello cuando usted ve una publicación de cualquier producto ¿qué es lo que hacemos normalmente? información y le escribimos ahí en el muro que nos manden la información al ratito se están comunicando con nosotros el cliente que busca información ¿por qué? porque informado el cliente toma la decisión de adquirir o no un producto si el cliente no está informado rara vez nos va a comprar excepto que ya haya tenido una experiencia previa con nuestro producto o servicio si él ya tuvo una experiencia previa él nos va a comprar a ciegas pero si él nunca ha experimentado nuestro producto nuestro servicio se va a quedar así como ¿valdrá la pena o no valdrá la pena comprarle? por lo tanto por favor brinde toda la información necesaria al cliente vamos a ver cinco aspectos básicos del Inbound Marketing vamos a ver contactos buyer personas recorrido del comprador contenido y objetivo el primero de ellos el contacto los contactos y la base de datos de contactos son su herramienta más importante es esa cajita secreta que usted tiene es esa cajita donde usted la tiene y wow dice este es mi secreto más oculto que tengo mi herramienta secreta que la voy a sacar cuando la necesito ¿y cómo la sacamos? con toda la información que le vamos a brindar a nuestro cliente potencial con nuestro cliente que ya tenemos fijo o directo por lo tanto esa base de datos cuídela ármela y téngala a la mano al alcance en todo momento Miguel yo tengo la base de datos impresa bravo le felicito porque tenemos un respaldo impreso pero téngalo en su computadora téngalo en la nube téngalo en su teléfono téngalo en una USB tenga su base de datos en todas partes donde usted sepa que la puede encontrar cuando la necesite a veces solo tenemos la base de datos impresa se nos mojó ups y perdimos todos los contactos se nos arruinó el teléfono y no teníamos un respaldo de todos nuestros contactos los perdimos por favor almacénelos en su correo electrónico para que cuando usted cambie de teléfono automáticamente tenga todos sus contactos de nuevo pero si usted no los tiene almacenados así y dice no es que me los van a robar o en la nube gracias almacenémoslos por favor en la medida de lo posible tengamos nuestros respaldos siempre a la mano por cualquier método ya sea impreso o digital contacto una persona que lee su contenido habla con su equipo de ventas compra su producto se asocia con usted o trabaja para usted son personas con las que estás iniciando una relación lo dije creo acá con ustedes y si no lo he dicho lo menciono en este momento están los dos tipos de clientes clientes internos y clientes externos los principales que debemos cuidar son nuestros clientes internos si usted tiene una fuerza de trabajo si usted tiene vendedores cuídelos consiéntalos mímelos para que ellos consientan cuiden y mimen a sus clientes externos es decir a todos aquellos que van a comprar su producto o su servicio porque esta relación se irá estrechando más si tenemos ese cuidado una base de datos de contactos sólidas es muy útil para que su empresa crezca si usted dice no necesito la base de datos me conformo con los cinco clientes que ya tengo no lo haga tenga una base de datos sólida donde usted le vendió a Pedrito Maus a Juancito le vendió carcasa de celular a Anacleto le vendió calzado a Petronilo le vendió un diseño a Juan Pérez le vendió etc tenga una gama si usted dice pero José Miguel acaba de decir que Apple solo tenía cuatro productos sí pero lo fabricó a nivel masivo en el caso posiblemente usted y yo tengamos 20 productos en nuestro emprendimiento y esos 20 productos los debemos mover y Juan no compra el producto que compra Pedro entonces por lo tanto necesitamos una base de datos sólida que me permita desarrollar en los contactos es el sistema que almacena datos sobre los contactos que puede usar para mejorar su estrategia de marketing busquemos las herramientas apropiadas ya vimos algunas vimos Malchip vimos que response vimos Constant Contact herramientas que me permiten almacenar mi base de datos de una manera más fiel durante su recorrido por el proceso de compra recopile la mayor cantidad de información posible sobre sus contactos ahora bien vamos a hacer un ejercicio entre todos vamos a imaginarnos que todos pertenecemos a esta empresa tu empresa produce alimentos para mascotas y quieres enviar un email sobre un nuevo nuevo producto para perros qué es lo primero que usted haría ya le puse el enunciado su empresa quiere sacar un nuevo producto para perros qué es lo primero que usted haría soy todo oído identificar en la zona cuántas personas tienen un perrito gracias investigar el mercado cómo lo investigaríamos Samuel ver en la zona cuántos tienen perritos vamos bien ¿qué más? hacer como una que abre la compañera ok buscaría las veterinarias más cercanas que me salen en el alrededor porque en base a esas si hay bastantes es porque hay una fluidez alta de perros ok ya llevamos dos gracias ¿quiénes tienen perritos veterinarias? Aristides pasar no sé como una encuesta de ver cómo se llama de las necesidades de las personas con respecto a los perros o qué necesitan juguetes comida ropa como esto está de moda recuerden que es un producto compañero así buscar como los veterinarios y todo eso excelente gracias ven gustos y preferencias de las mascotas bueno de los dueños para las mascotas la mascota no le dice quiero esta camisa pero el dueño sí se la compra ok ¿qué más? me voy a quedar con cinco me faltan dos ¿qué más haríamos? pensemos ahora es moda entonces existen perros en todo el mundo existen perros en todo el mundo el negocio seguro sí probablemente Roselizabeth medir el poder adquisitivo de las personas para ver el precio al que se daría el producto ver el poder adquisitivo la goberna dice verificar cuántas veterinarias hay lo que nos mencionaba Marleni llevamos cuatro nos hace falta una con el poder adquisitivo que prueben el producto a lanzar también dejémoslo ahí con las cinco que prueben el producto a lanzar fíjense que esto es importante por una razón las investigaciones de mercado en el país tienen un costo muy muy elevado hoy han bajado un poquito pero había un costo muy elevado de hecho se dice o se narra en la historia que la empresa Walmart antes de entrar al país como tal como Walmart hizo una investigación de mercado que qué tanto convenía entrar la marca Walmart hago la aclaración ya tenían despensa familiar ya habían comprado las despensas de Don Juan y ya estaban incorporando las maxidespensas pero Walmart no había entrado todavía al país hace una investigación de mercado y dice qué tan productivo va a ser entrar al Salvador con la marca Walmart por el hecho de que el salvadoreño tiene mucho apego a sus raíces y hay una empresa acá de supermercados salvadoreña entonces era así como valdrá la pena ingresar ejemplo vámonos con nombres de marcas usted sabrá si la usa o no la marca Wilport cuántos la usamos bajo la mano porque no la uso pero la marca Wilport es una marca americana es muy buena pero como no la hemos escuchado decimos no mejor me quedo con la Mave mejor me quedo con la Cetro mejor me quedo y nos quedamos con las marcas ya conocidas entonces por eso viene Walmart y dice evaluemos qué tan bueno es o no dice la historia documentos reales yo nunca los vi hago la aclaración solamente estoy hablando la historia que se dio a nivel de mercadeo dice la historia que Walmart invirtió alrededor de 50 mil dólares en la investigación de mercado y descubrió que sí podía ingresar Walmart pero en puntos específicos del país ejemplo de ello Walmart el primero inició a dónde soy a pango soy a pango sí compraron el hiperpais y se convirtió en Walmart el segundo el otro hiperpais que era el del escalón sí llevaban dos bueno esa era el hiper en Europa llevaban dos después se quedaron hasta ahí y se quedaron estancados por un buen tiempo el de las cascadas fue después se quedaron por un buen tiempo con dos después fueron a las cascadas después el de las cascadas ya no existe porque se quemó después se fueron entre cascadas y constitución después de constitución se fueron para Santa Elena y hoy se han ido para San Miguel dígame Marlene quiero agregar que este es cierto ellos hicieron un sondeo porque yo participé en creo no sé si en tres o en cuatro con una empresa outsourcing que ellos le pagaban a uno por hacerle encuestas yo participé como en tres y cada marca que ellos estaban investigando era un costo diferente era un buen business la verdad estarle pagando a la gente puede estar contestando y todavía está con refrigerio y todo no sé si todavía ese outsourcing existe pero hay empresas directamente para sacar esos niveles de estadística pero sí doy certeza de eso gracias ya ves que sí era cierto entonces se da este elemento donde hacen esta investigación y qué chévere que usted y yo tuviéramos la plata como dijo Marleni para poder hacer la investigación pero como no la tenemos pero sí tenemos hoy el recurso tecnológico que no estaba en el momento de que Walmart entró Santa Ana me decían también que ya tiene Walmart entonces no estaba ese elemento tecnológico que hoy tenemos ¿qué haríamos entonces si vamos a sacar un producto para perritos veamos lo primero ¿qué haríamos? primero debes preguntar a los prospectos qué tipo de mascota tienen es interesante ¿verdad? porque posiblemente uno tiene gatitos y pues no quiere saber nada del alimento de perros ¿verdad? entonces en la veterinaria pudiéramos preguntar pero lo primero es preguntar qué tipo de mascotas si tiene un pájaro o un gato no compartirías con él tu próximo lanzamiento ¿por qué? porque si tiene pájaro no le interesa en lo más mínimo el producto para perrito si tiene gatos de igual manera no le interesa entonces debemos hacer la segmentación adecuada de los contactos según el tipo de mascota que tienen y enviarles la información relevante y útil para cada uno de ellos en este caso le voy a enviar la información útil para todos aquellos que tienen perrito en otro momento si el lanzamiento es para los gatitos si el lanzamiento es para los pájaros etcétera ¿verdad? y vamos haciendo estos elementos que acabo de mencionar estos tres elementos lo primero decíamos el tipo de mascota porque aquí viene el elemento fundamental en el tipo de mascota nos pueden ir clasificando también datos perros pájaros y acá cuando ya se da el segmento todavía lo podemos delimitar más porque hoy se han puesto de moda todas las mascotas mini que son mascotas pequeñitas se han puesto de moda en nuestro país y algunas valen un ojito de la cara porque son mini en un tiempo era de moda tener las mascotas grandes y entre más grande la mascota mejor porque cuidaba hoy es cuidado con el perro porque lo puede aplastar porque hoy son tan pequeños que hoy hay que tener cuidado con ellos y por eso creo que les ponen ropa y todo pero que bueno porque hay un nicho de mercado al que le podemos estar vendiendo productos para mascotas mil entonces basado en esto encontramos que de esta manera tenemos como primer elemento tenemos permítanme el contacto con ellos ya de manera formal y de manera más directa el buyer personas lo vimos en marketing y decíamos que el objetivo es atraer tráfico correcto no cualquier tráfico necesitamos atraer el tráfico correcto que va a comprar nuestro producto o nuestro servicio entonces por lo tanto el buyer personas son las representaciones semificticias dijimos en su momento de tu cliente ideal creadas a partir de datos reales y suposiciones obviamente estas suposiciones bien fundamentadas no es que yo supongo que le va a gustar la comida grande a los perritos mini no un perrito mini rara vez le va a comer una comida de adulto normal ¿por qué? porque no está diseñada para ellos y no se la comen no tiene el gusto no sé pero no se lo comen sobre su información demográfica comportamientos motivaciones y objetivos estos elementos son los que llevan a que el buyer persona sea significativo entonces puede ayudarle a entender cómo piensan sus compradores potenciales y a crear un contenido adecuado para ellos pero si usted sigue diciendo es que eso de crear el buyer personas es pérdida de tiempo mento no es pérdida de tiempo crear el buyer de personas es de lo más significativo que podemos hacer para crear un contenido apropiado para nuestros clientes potenciales y por lo tanto después del buyer de personas tenemos el recorrido del comprador y el recorrido del comprador se divide en tres etapas el proceso activo de investigación que atraviesa un cliente potencial antes de comprar lo primero y eso ya lo hablamos lo vamos a reforzar hoy es reconocimiento consideración y decisión como primer elemento el reconocimiento en esta etapa dijimos se da el reconocimiento tu prospecto experimenta y expresa síntomas de un problema o una oportunidad en este caso vamos a lanzar un producto para perritos imaginémonos que vamos a lanzar ¿qué? algo exótico bufandas para los perritos ¿cómo haríamos para venderlo? primero posiblemente con testimonios reales se ha fijado que eso funciona bastante yo Miguel Cruz doy fe y testimonio de que la bufanda que le compré a mi mascota le da calor en su cuello y provoca que no tenga tos provoca que le ayude a que no se me resfríe en esta temporada navideña por lo tanto soy fiel y recomiendo que utilicen todos los que tienen mini perritos esta bufanda si ha fijado esos testimonios si usted me dice son mentiras pero se los creemos y más si lo respalda un dato científico está comprobado científicamente que si usted protege el cuello de su mascota su mascota no padecerá de resfriado durante toda la temporada navideña según las estadísticas de la universidad Brooklyn dice y como ya nos dice una universidad ya nos lo dice alguien importante Miguel no es importante pero digamos que es importante ya nos lo dice alguien así ya decimos ah entonces si vale la pena comprarle la bufanda para que el perrito no se nos refrie como los anuncios de la leche como decía el chavo exacto 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 si entonces esto es importante porque obviamente si soy buenísimo es importante porque esto es lo que nos permite reconocer la necesidad del cliente y satisfacerla si usted me dice Miguel pero con uno de los productos reales de nosotros ok yo soy una persona atleta y he utilizado el calzado que vende José Aristides como atleta profesional puedo recomendar el calzado de José Aristides después de hacer un entrenamiento pesado no hay nada mejor que un calzado suave cómodo que se ajuste a nuestro pie y le dé la elegancia que en todo momento necesita después paso la factura por la publicidad gratis no mentira entonces pero estos elementos son los que aplican para que usted y yo nos motivemos a hacer una compra son los elementos que nos permiten el reconocimiento de la persona pero si usted no se tomó el tiempo de reconocer al cliente posiblemente no vamos a llegar a la segunda etapa que es la consideración del cliente en este momento ya algunos creo que se quedaron emocionados con el calzado de Aristides ahí está el contacto en el whatsapp en la etapa de consideración el prospecto ya definió con claridad cuál es su problema y cuál es la oportunidad que nosotros tenemos para vender el producto cuál es el problema que tenemos tenemos un problema en este momento de que no podemos hacer una campaña publicitaria no podemos utilizar el marketing digital ah entonces utilizamos los servicios de Carla y le decimos Carla necesitamos que usted nos diseñe el logo que usted nos diseñe esto nos diseñe lo otro porque usted es el especialista en esto y vamos considerando ya a los especialistas para ir haciendo un mejor trabajo y que obviamente haya una decisión el prospecto ya decidió una estrategia un método o forma de solucionar el problema fíjese lo que dice ahí el prospecto ya eligió no es que usted le dijo mire esta es la estrategia que más le conviene no haga eso con su prospecto deje lo que él elija veíamos según la teoría de Alex Day el método de doble alternativa donde le decimos le tengo este producto A y le tengo este producto B cuál elige usted quién terminó tomando la decisión el prospecto el cliente no fue usted no es que yo le recomiendo que usted utilice el producto B porque es el mejor que hay el mejor que hay para usted pero para mí el producto A me funciona perfectamente y no hay ningún problema entonces dejemos por favor que el prospecto vaya eligiendo lo que él considera conveniente los visitantes del sitio web o los nuevos prospectos los nuevos clientes o los clientes potenciales sería la traducción pueden interactuar por primera vez con tu empresa durante cualquiera de esas tres etapas no se angustie si solamente se quedaron en la etapa del reconocimiento qué bueno porque ya tuvieron un primer contacto con la empresa qué bueno si llegaron a la etapa de la consideración y excelente si llegan a la etapa de la decisión de compra pero si se quedaron en la primera tranquilo ya tuvieron un contacto con usted si ese contacto fue satisfactorio van a regresar si ese contacto fue malo no regresarán por más que usted intente entonces en el Invol en el Invol Marketing tenemos contenido más el contexto contenido o el Invol es igual al contenido un kit de marketing los blogs las herramientas interactivas las fotos las infografías los videos los ebook que usas para atraer interactuar y deleitar por ejemplo en el caso de Carla ella hace diseños pero ella ha creado un manual de cuáles serían los mejores diseños según la psicología del color y tiene a disposición gratuita el manual por ejemplo pero esta disposición gratuita toda vez que usted nos deje su número de teléfono su correo electrónico la empresa para la que trabaja etcétera 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 nuevos nuevos clientes y esto permite que interactuemos y los deleitemos por lo tanto podemos decir que no se trata de crear cualquier artículo sino de redactar el contenido correcto adaptado a la audiencia ideal y a sus intereses no es voy a salir del compromiso como Miguel dice que creemos una campaña hagámosla no piénsela bien antes de crearla ¿por qué? porque eso es lo que le va a permitir avanzar como quinto elemento tenemos los objetivos al poner en marcha sus esfuerzos del inbound marketing debe saber qué quiere lograr esta frase se hizo muy célebre por mucho tiempo si no sabes a dónde quieres ir cómo sabrás cómo llegar y otros le cambiaron y decía si no sabes a dónde quieres ir cómo sabrás qué ruta tomar necesitamos usted y yo saber qué es lo que queremos específicamente y sobre lo que usted y yo queremos trabajar para que lo podamos alcanzar y esto nos va a permitir llegar a más personas en el menor tiempo posible por lo tanto centre su atención en los esfuerzos de marketing pero también garantice que las etapas de atracción y conversión lleven al éxito de todo el equipo de venta Miguel yo no tengo equipo de venta mi único equipo de venta soy yo entonces que llegue al éxito que usted se ha propuesto alcanzar ya estuvo bajamos revoluciones hacemos el comercial de la noche para respirar un poquito y después dejo el espacio para todas las preguntas comentarios que usted desee hacer pasamos asistencia Samuel Adolfo gracias Katherine Marisol Katherine Marisol ok Marmin Marmin Rudy gracias Tatiana Michelle presente gracias Stephanie Larisa presente gracias Carla Elizabeth presente gracias Rosa Elizabeth presente gracias Jennifer Pamela presente gracias Kenia Mengíbar Kenia Mengíbar Mercy Blanco presente gracias Helen Tatiana presente gracias Talia Alexandra 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 José Aristides presente Cintia Beatriz gracias presente gracias Marc Mignoel presente gracias Juan Jerónimo presente gracias Talia Beatriz presente licenciado gracias Blanca Marlini presente gracias Dagoberto Dagoberto presente gracias Elías Ernesto Héctor Enrique presente licenciado gracias y Roxana Elizabeth Murcia presente gracias ¿Alguien no le pasé asistencia? Bien preguntas comentarios quejas reclamos sugerencias etcétera yo les quiero comentar que con eso del demo si hay que tener mucho cuidado porque en una de las pautas que hice hace poco comencé a buscar comencé a poner en el público que estaba eligiendo este personas que les gustara la adrenalina que les gustara los las caminatas y en una de esas me aparecía como un nombre quizás como no estoy muy informada sobre esas áreas me salía un nombre como en inglés pero a la vez también me salía que era deporte entonces y me salían varias sugerencias la cosa que yo le di aplicar también y la pauta se me fue hasta otro país entonces la gente me comenzó a preguntar ¿y eso dónde es? ¿en qué país es? entonces aunque nos llame la atención de que hay más categorías porque como las categorías son a nivel mundial tenemos que tener como ese cuidado de centrarnos bien cuáles son las que en el país se manejan más pues perdón no voy a poner entonces ya casi que sentía que la gente pensaba que iba a ir a escalar allá al monte más alto y era una zona de caminata de un par de horas ¿verdad? pero la verdad es que estamos aprendiendo pues pero o sea el tiempo mi cliente a la larga pues no puede estar como sabiendo que yo estoy indagando estoy haciendo mis pruebas con él ¿verdad? pero nada más de lo que de las experiencias que nos pasan para que tengamos cuidado ¿verdad? con las sugerencias que nos gira del público que estamos seleccionando dentro de las pautas al menos en Facebook porque en Instagram son más selectivos pero en Instagram sabemos que es como más más no es tanto de texto sino más de visualización solamente gracias lo que le puede decir al cliente que nosotros estamos ya viendo el futuro y para que extranjeros vengan y hagan la caminata y por eso lo hicimos así el cliente contestó o sea mi cliente le contestó y le dijo ay en El Salvador que no se no se dio cuenta pues pero yo sí capté y me fui a ver mi pauta y aparecía que había llegado hasta Nueva Zelanda y yo Dios mío ¿qué ando haciendo allá? a mejor traemos traemos turismo traemos turismo gracias 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 por el ejemplo buenísimo ok otro comentario que tengamos gracias Marlene hay un libro que se llama Alien Startup que habla sobre las personas que inician y habla mucho sobre la investigación hay un concepto interesante que se llama PMB que es Producto Mínimo Viable ellos sugieren que uno ponga por ejemplo el producto ficticio en Facebook o si uno o si un producto por ejemplo que vamos a exportar esta bufanda que ponía de ejemplo tomarle fotos o bajárselas de descargar de Amazon o donde sea Alibaba y abrir una página como en Facebook de Bufandas en El Salvador y es un producto mínimo viable solo para ver si la gente comenta si pudiera tener demanda esa puede ser otra idea de también adicionar lo que han dicho anteriormente y sale gratis literalmente excelente gracias si nos puede compartir el nombre del libro y si nos puede compartir el libro de preferencia sería lo ideal pero si no con el nombre y lo buscamos cualquiera de nosotros y lo compartimos gracias ok y algo más ok entonces cierro yo con lo último que tengo para esta noche y es lo siguiente dice puede elegir entre varias métricas para medir el éxito de sus esfuerzos del Inbound Market en el caso de las métricas podemos elegir el caso de las visitas podemos elegir los clics podemos elegir el correo las aperturas de correo podemos elegir varios elementos por acá para medir qué tanto impacto está teniendo nuestra campaña y obviamente esto nos permite establecer objetivos que demuestren cómo el marketing está ayudando a la empresa a crecer si nuestra empresa no está siendo evaluada si nuestro marketing no está siendo evaluado no estamos haciendo nada necesitamos evaluar constantemente todo lo que realizamos para hacer las mejoras oportunas y al establecer objetivos obtiene la información contextual sobre los resultados y los esfuerzos de marketing y esto me permite que obviamente yo llegue a más personas en menor tiempo y podamos desarrollarnos de mejor manera en nuestros emprendimientos en nuestras empresas y con todo lo que estamos haciendo día a día ¿alguien desea comentar para cerrar? la diferencia fundamental entre mercadeo y publicidad es que la publicidad pues no se puede medir pese a que uno puede estar en un todo de forma sin embargo el marketing sí hay un impacto financiero en las ventas eso sí a veces uno se pierde que hace publicidad como bien decía usted cuando no se mide podría hacer publicidad no está pero cuando hay un impacto en las ventas sí está haciendo mercadeo porque realmente eso se trata al final del día exacto que podamos crecer gracias Dagoberto gracias a cada uno de ustedes por el tiempo gracias por el esfuerzo vamos iniciando llevamos cuatro sesiones nos hacen falta doce así es que todavía vamos por aquí avanzando gracias de verdad por este esfuerzo que hacen mis mayores deseos de éxito para ustedes y que todo lo que vayan emprendiendo día tras día vaya saliendo conforme a los planes y los propósitos que usted tenga y como dijo Juan Jerónimo prueba y error estamos aprendiendo así es que como estamos aprendiendo démosle sigamos no nos detengamos y éxito en todo feliz noche cuídense gracias feliz noche gracias feliz noche buena noche a todos feliz noche chau 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 Gracias.